Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jazz y bienvenidos a 5, el programa de sugerencias y recomendaciones de Noislap TV. ¿Quién dijo que para vestir bien hay que gastar mucho dinero? También es posible tener un look increíble con prendas de segunda mano, pero eso sí, bien lavaditas. Así es que el día de hoy les tenemos el top 5 de tiendas vintage en la Ciudad de México. Y el puesto número 5 se lo llevan los tianguis. Algunos lugares en la Ciudad de México son la meca del vintage. Tianguis como el de La Lagunilla, Metro Portales o Pino Suárez son una fuente inagotable de prendas de todo tipo. Los precios son realmente bajos, pero hay que tener una alta dosis de paciencia para saber escoger las prendas exactas en ese vasto y colorido mundo de tela. Si no tienes tiempo para recorrer todos los tianguis de la Ciudad de México, no te preocupes porque también existen tiendas con una muy buena selección de ropa vintage. Y el puesto número 4 se lo damos a Village. Village Plaza Boutique. Entrar a esta tienda es como abrir el baúl de la abuela en un altillo secreto. Así que puedes tomarte todo el tiempo que quieras para hurgar entre la ropa, descansar en el entretiempo con un rico café. La dirección es Tamaulipas número 99 en la Colonia Contesa de la Ciudad de México. Creo que es importante decir que es uno de los mejores shows de nuestra banda, una de las mejores cosas que hemos tenido en la vida. Sí, absolutamente. Es como una especie de un universo diferente. No sé, no puedes hacerlo mal. 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 ¡No puedes hacerlo mal! ¡No puedes hacerlo mal! ¡No puedes hacerlo mal! ¡No puedes hacerlo mal! Continuamos en 5 con las recomendaciones de tiendas de ropa vintage. El puesto número 3 es para American Apparel. Es una reconocida marca con sucursales en varias ciudades del mundo y acaba de abrir una sección de ropa vintage en su tienda de la Ciudad de México. La diferencia con las demás tiendas es que aquí un grupo seleccionado de gente escoge lo mejor de la ropa vintage de California para traerla a nuestra ciudad. Y no olvides que además del vintage californiano, puedes quedarte a ver toda la línea clásica de American Apparel. Los precios varían entre $200 y $700 y la dirección es Mazarik 169 Colonia Polanco. El puesto número 2 es para Goodbye Folk. Esta tienda posee un amplio espacio para mostrar sus vestidos, blusas y accesorios vintage. Por $150 puedes llevarte t-shirts o accesorios. Por $200 puedes cortarte el pelo y por $500 te llevas además un original vestido. Goodbye Folk es la tienda ideal para renovarse de pies a cabeza y salir diciendo Goodbye Boring Look. La dirección es Colima número 198 en la Colonia Roma de la Ciudad de México. No se muevan porque al regresar les diremos qué tienda de ropa vintage ocupa nuestro puesto número 1 en el ranking del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a nuestro último bloque en 5 y el puesto número 1 se lo damos a Vintage Home. En el puesto número 1 tenemos a la tienda Vintage Home, atendida por Laura Fuentes y Joel Defandino, quienes se encargan de la curaduría de todas las prendas. Aquí puedes encontrar Vintage Mexicano de los años 60s, 70s y 80s. Sin duda, Vintage Home es la tienda preferida de todo amante del buen vestir. La ubicación es Córdoba número 108 en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del tema y que además hayan sacado opciones. Si ustedes tienen alguna sugerencia o recomendación que hacernos, lo que tienen que hacer es mandarnos un correo a 5.noislab.com. Yo soy Jazz, nos vemos luego. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!